La Palabra de Dios nos ilumina en Nota Eclesial Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra A que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos son menores Y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor El Evangelio de este día de San Mateo capítulo 5 versículos 17 al 19 Nos invita a recordar el compromiso que tenemos de vivir la ley de Dios Y de enseñarla también, transmitirla a nuestros hermanos De compartirla con nuestras acciones, con esta capacidad que hemos recibido de Dios Que es su gracia para servir También lo dice San Pablo en la liturgia de este día En la primera lectura, en el capítulo 3 Esa capacidad que nos viene de Dios es para ser servidores de los demás Esta es una traducción de lo que dice el Evangelio que hemos escuchado La capacidad que recibimos de Dios, que es su gracia Es para servir a nuestros hermanos Cristo, como ha dicho en el Evangelio No ha venido a abolir, a eliminar, a quitar la ley Sino a darle la plenitud en el Espíritu A darle esa plenitud, esa fuerza para que nosotros podamos también Vivirla con nuestras acciones No ha venido a abolir, sino a darle plenitud Y le ha dado plenitud en nosotros, en cada persona De manera personal Ha dado plenitud en el amor que ha transmitido Con el sacrificio que ha hecho para darnos la salvación Con su muerte en cruz y con su resurrección En esto le ha dado plenitud y también en cada persona Y le da plenitud cada día en la Eucaristía En el pan eucarístico Con el que podemos encontrarnos y vivir esa plenitud De la presencia de Dios Pero luego de hacer esta plenitud en nosotros También queda el compromiso De vivir esta plenitud de Cristo en nosotros Queda el compromiso de enseñarlo Para ser grandes también en el reino de los cielos Nos lo dice Jesús en el Evangelio El que cumpla esta ley Con la que Él ha hecho plenitud Se ha hecho plenitud también Para nosotros En la plenitud de su amor En la plenitud de la ley Del amor Del mandamiento nuevo Y la enseñe Será grande en el reino de los cielos Es lo que queremos también nosotros Vivir el reino de los cielos Y allí está el camino que debemos seguir Vivir la ley Y enseñarla a nuestros hermanos Pidamos al Espíritu de Dios Al Espíritu Santo Que nos ilumine cada día Para que esta ley Que se ha hecho plena En el amor de Dios Está en nuestros corazones Por la gracia que se nos ha dado Podamos enseñarla A nuestros hermanos Para vivir El reino de los cielos Que Dios les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En Radio Notilidad Escucha Al Padre Joan Pacheco Con su nota eclesial Radio Notilidad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo آange de Dios Bien бы la Que no es la radio El Espíritu Santo